Hoy que tú no estás aquí Es cuando sé que te quiero Que no puedo vivir sin mirar Tus ojos negros Por favor perdóname Porque yo sin ti me muero Donde quiera que tú estés Tal vez escuches mi canto Notarás que estoy muy triste Y además extraño tanto De mi alma sale un verso Y de mis ojos el llanto No, no, no me castigues más Que ya estoy arrepentido No pudiste ensañarte más Que dejándome tu olvido Solo espero que vuelvas ya Que olvides lo pasado Que comprendas que mi error Con tu ausencia lo he pagado Donde quiera que tú estés Tal vez escuches mi canto Notarás que estoy muy triste Y además te extraño tanto De mi alma sale un verso Y de mis ojos el llanto No, 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 no me castigues más Que ya estoy arrepentido No pudiste ensañarte más Que dejándome tu olvido Solo espero que vuelvas ya Y que olvides lo pasado Que comprendas que mi error Con tu ausencia lo he pagado